Esta es la situación que vive una familia en calle Elizondo, en barrio Morazán, en Pérez Celedón. Esta gran apertura se hizo en su propiedad, producto del ingreso de aguas que vienen de un camino que se abrió hace unos años por parte de la municipalidad de este cantón. Debido a este problema, en agosto de 2018 acudieron al municipio y presentaron la denuncia. Igualmente presentaron la queja al Ministerio de Salud, porque debido a estas zanjas se estanca el agua y temían por la reproducción de zancudos. Cuando construyen este camino se hace un corte, incluyen alcantarillas para cortar las aguas llovidas. Pero no solamente están pasando las aguas llovidas, sino las aguas pluviales y las aguas servidas. Por eso yo recurrí a las dos entidades, municipalidad y ministerio de salud, porque acá se estanca el agua pluvial y servida, donde se ve jabonosa, hay criadero de zancudos, lo cual yo denuncié para cumplir con la orden sanitaria del ministro de salud, en la cual indica que debemos eliminar los criaderos del DEN. Al no recibir respuesta, en mayo de 2019 presentaron un recurso de amparo y fue resuelto a favor por la Sala Constitucional en junio de ese mismo año. Y él por tanto daba 10 días al municipio para las obras, pero al no recibir respuesta acudieron nuevamente a la sala y en diciembre de 2019 se acoge la gestión por desobediencia. Este paso que se creó en la calle pública fue atravesado por el Cantarillo, fue inducida la caída de agua a la propiedad mía, la cual está causando un grave daño, la partió en dos, es un grave daño hacia la propiedad privada que se está dando. Nosotros, dado que no tuvimos respuesta tanto de la municipalidad como del Ministerio de Salud, en reiteradas ocasiones que hemos visitado, enviado correos electrónicos, acudimos a la sala cuarta. Nosotros acudimos a la sala cuarta en mayo del 2019. En junio la sala nos respondió muy rápido, siento yo. ¿Acogió el recurso? Ella nos acogió el recurso en junio del 2019, indicándole a la municipalidad que en 10 días nos resuelva a nosotros, nos indique cómo nos va a solucionar y nos conteste los puntos que nosotros expresamos en esa denuncia y que si hay daños, se nos solucione el daño en un plazo prudente. Dado que no recibimos la notificación de la municipalidad, entonces nosotros informamos a la sala y en diciembre del 2019, la sala acoge la gestión de desobediencia de la municipalidad de Pérez Celedón. Ahora el 22 de abril nos comunicaron unas gestiones que van a ser para solucionar este inconveniente, sin embargo a nosotros nos queda la duda en qué plazo nos van a resolver. Sobre esta situación, la municipalidad de Pérez Celedón, en un documento con fecha del 22 de abril, informa que los trabajos que se harán en el lugar son Iniciarán con la construcción de los ocho tubos de 60 centímetros de concreto prefabricado en el pago de las aguas transversal en la vía en cuestión. Se realizará la construcción de los cabezales de acuerdo con las disposiciones técnicas establecidas. Se realizará la conformación de la calzada, brindando el bombeo y las condiciones geométricas transversales adecuadas. Se construirán cunetas de 10 metros lineales en concreto hidráulicas con las dimensiones adecuadas y se tiene programado que este proyecto se ejecute en dos meses. De acuerdo con el alcalde Jeffrey Montoya, los trabajos de la unidad de gestión vial están paralizados, por lo que están a la espera de las disposiciones del Ministerio de Salud, por lo que esperan que puedan retomar a mediados de mayo e iniciar con esos trabajos. En este tema de gestión vial nosotros hemos estado paralizados por el tema de la crisis, yo espero que tengamos buenas noticias a partir del 11 de mayo, que se anuncian las nuevas medidas y si no de igual manera pues como administración tenemos la previsión de que a partir del 16 de marzo reiniciemos labores de mayo, ahora el 16 de mayo que tiene que, para poder reiniciar labores en lo que tienen que ver con proyectos de obra gris, de mantenimiento de caminos, de asfaltos, de cementados y a partir de ahí haríamos el inicio de esa obra. Una obra pues que consiste de un tema de conformación de calzada, de construcción de cabezales, de cunetas y que pues permitirá solucionar el problema de este administrado don Ronnie Esquivel. Sobre los daños a lo interno de la propiedad esto dijo. Nosotros tenemos una responsabilidad inmediata y en eso tanto sala como Defensoría de los Habitantes es muy clara en cuanto a las labores que nos corresponden sobre calzada, es decir, sobre el camino y esto implica la conformación del camino, el tema de bombeo, la construcción de los cabezales respectivos y a su vez las cunetas. Esas son las obras que nos corresponden a nosotros por competencia y así son los mandatos que en este caso se hacen por parte de sala y Defensoría de los Habitantes. Ya el ingreso, una conformación o una reconstitución como tal del terreno ya es otra vía que sale de competencia de lo que es esta parte vial nuestra. En el municipio esperan que este mismo mes se comiencen los trabajos.